¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a satoshifactory.com. En este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano de nuestros amigos colaboradores de Bit2Me. Se trata de la nueva incorporación de Learn2Me con la cual vamos a poder ganar criptomonedas de forma totalmente gratis simplemente aprendiendo sobre distintos protocolos. Algo que realmente a nosotros personalmente nos encanta. Ya estamos participando en otras campañas de otros exchanges como por ejemplo Coinbase, también tenemos Binance, etc. Tenemos realmente muchos exchanges que te regalan criptomonedas únicamente por aprender sobre sus distintos protocolos lo cual me parece muy positivo porque fomenta la educación y también tienes el pequeño incentivo para llevarte criptomonedas totalmente gratis. Por lo tanto consideramos que es una de las mejores opciones y como no podía ser de otra forma nuestros amigos de Bit2Me acaban de incorporar esta nueva opción y en este vídeo vamos a ver cómo puedes participar y llevarte estas criptos totalmente gratis. Así que nada, si te gusta y te sirve este tipo de contenido recuerda dejarte un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones y recuerda que también tenemos nuestro canal y grupo de Telegram en el cual resolvemos dudas de todas las plataformas que traemos al canal ya sean airdrops, promociones, etc. Lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo. Antes de nada y como siempre recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange Bit2Me. Recuerda que por crear tu cuenta, validarla y realizar tu primera compra de 100 euros o más recibirás 5 euros totalmente gratis con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo. Y bien, si vamos al artículo oficial en el cual nos explican cómo podemos empezar a obtener estas criptomonedas totalmente gratis, nos dice que Bit2Me lanza Learn2Me, una alternativa para aprender sobre criptomonedas mientras generas recompensas. Recuerda que te dejaré el enlace abajo para que lo leas en mayor profundidad, pero básicamente nos explica que la mejor manera de aprender sobre criptos es mientras obtienes recompensas. Nosotros pensamos esto desde hace bastante tiempo y como ya te hemos comentado anteriormente, en otras plataformas hemos llegado a generar realmente beneficios muy muy buenos. En esta nueva propuesta disponible en Bit2Me Academy permitirá a los usuarios de su comunidad ganar más cuanto más aprenda. Es la alternativa perfecta para descubrir las características y el funcionamiento de distintas criptomonedas y proyectos mientras los usuarios pueden generar recompensas como premio por su aprendizaje. Muy importante para poder participar en estos cursos y recibir las recompensas es necesario registrarse o estar previamente registrado con el mismo correo en Bit2Me y Bit2Me Academy. Aunque en realidad tanto Bit2Me como Bit2Me Academy es todo lo mismo, todo forma parte del mismo Bit2Me, tenemos que aprender a diferenciar estas dos suites. Por un lado tenemos Bit2Me que es donde tenemos las billeteras, el Launchpad, también tenemos el Earn, etc. Y por otro lado tenemos el Academy donde tenemos los cursos, también el criptodiccionario y un montón de recursos para seguir aprendiendo acerca de las criptomonedas. Bien, nos dice que es importante tener ambas cuentas registradas con el mismo correo electrónico ya que de esta forma es como recibiremos los tokens y las recompensas. Además es clave también verificar la cuenta para poder participar, es decir, tener nuestro KIC previamente verificado para poder conseguir estas recompensas y además también recuerda que si quieres 5 euros gratis por crear tu cuenta, validarla y realizar tu primera compra de 100 euros o más, recibirás esta recompensa extra. Seguimos bajando y nos dice también que los usuarios interesados en realizar el curso sobre cualquier criptomoneda de entre los ofertados por Bit2Me tendrán que realizar el curso en el tiempo establecido para ello y además deberán responder de forma correcta al examen final para poder recibir su recompensa en tokens. Estos cursos incluirán texto, vídeos e información relevantes en distintos formatos para que todas las personas que forman parte de la comunidad de Bit2Me puedan aprender sobre el universo cripto. Una vez finalizada la campaña de cada curso, los repartos de las recompensas se realizarán a las dos semanas entre todos los usuarios que hayan aprobado el examen y tengan una cuenta verificada en Bit2Me y en Academy. Además es muy importante tener en cuenta a la hora de participar en esta iniciativa que los tokens repartidos se recibirán desde Bit2Me Pay e irán acompañados de una notificación por email indicativa del envío. Y antes de pasar a explicar cómo podemos empezar con el primer curso nos indica que el primero es el de B2M. Para comenzar esta nueva iniciativa Bit2Me presenta el curso sobre B2M, el token nativo de la plataforma. Este token oferta a los usuarios de la plataforma beneficios interesantes como recompensas por usar servicios en la suite o por hacer staking. Todo esto lo hemos explicado ya en distintos vídeos, lo tienes todo ordenado en nuestra web satoshifactory.com dentro de la pestaña de Exchange. En el artículo de Bit2Me te explicamos cómo funcionan las diferentes herramientas financieras que nos ofrecen, también tenemos diferentes reviews acerca de las utilidades que nos ofrece el token B2M y un montón de información extra ya que llevamos muchísimo tiempo siguiendo muy de cerca a Bit2Me. Es uno de nuestros exchanges favoritos y tienes muchísima información de forma cronológica y vamos a seguir compartiendo todas las novedades que vayan actualizando. Así que también te animo a que te suscribas y te dejes un buen like si te gusta y quieres estar informado acerca de todo lo que pase en Bit2Me. Así que nada, para empezar el primer curso tenemos aquí directamente el Aprende y Gana. De todos modos yo te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo para que accedas directamente a la opción de Bit2Me Academy que puedas crear tu cuenta. Recuerda que debes hacerlo con el mismo correo electrónico que tienes tu cuenta creada en Bit2Me y también debes tener tu cuenta verificada. Es muy importante si quieres recibir estas recompensas. Hemos accedido directamente al curso de B2M pero si no lo encuentras tienes aquí el Learn2Me y aquí tenemos el curso de B2M. Próximamente irán incorporando nuevos cursos para ganar más criptomonedas. De todos modos aquí tienes todas las instrucciones de forma simplificadas en cuatro pasos. Regístrate o inicia sesión en Bit2Me y Bit2Me Academy. Dos, realiza el curso escogido en Academy. Tres, pon a prueba lo que has aprendido y por último cuatro recibe tu recompensa. Vamos a darle a empezar a ganar y a continuación deberemos rellenar una serie de datos para poder empezar este curso. Lo añadimos al carrito, realizamos el pedido y aquí lo tenemos directamente. Ya es hora de aprender y le daremos a empezar curso. Aquí tenemos las instrucciones del curso, etcétera. Tenemos aquí todo el contenido. Realmente es muy sencillo y sobre todo muy intuitivo. Por lo tanto esto ya es tu propia tarea. Debes ir realizando todos los pasos que te vaya diciendo. Finalizar el curso respondiendo a las preguntas y en cuestión de dos semanas tras finalizarlo y responder correctamente recibirás los tokens B2M en tu billetera de Bit2Me. Así que nada, poco más que añadir. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Próximamente subirán más cursos para poder ganar más criptomonedas de forma totalmente gratis. Estaremos muy al pendiente para compartir toda esta nueva información. Así que si no quieres perderte nada de esto ya sabes un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. ¡Gracias!